En la noche se quedaron siete compañeros que dieron positivo de coronavirus. ¿Y los que regresaron cómo están? De los que regresaron, ocho dieron positivo, dos dieron negativo, y yo faltó, todavía no me hizo P, me hizo P mañana, y ver qué onda. Pero la mayoría se siente muy bien. O sea que la mamá que los acompañó también dio positivo. También dio positivo. Bien, un resultado de altísimo contagio para este grupo, esta burbuja concretamente. Claro, y que muestra de alguna manera que son como fichas de dominó, que van cayendo en un punto, no se puede controlar. Ahí tenemos el resultado, Marian, contanos. 17 estudiantes más una mamá. Claro, del total son siete los que quedaron aislados en San Carlos de Bariloche. Imagínense la preocupación de esos padres que tienen en estos momentos a sus hijos, porque ella volvió, esta joven, el lunes pasado. Estas siete personas, estos siete adolescentes están aún allá, en una habitación de hotel. Después hay otros siete que, como vemos ahí, están con positivo aquí, porque llegaron a la ciudad de Buenos Aires. Hay dos que dieron negativo. ¿Por qué? Porque uno de ellos ya había tenido coronavirus. Los siete que incluimos en la mención anterior incluye, por supuesto, a la mamá que los acompañó. Y de esos dos, hay uno que ya había dado positivo recientemente y se supone que tiene anticuerpos. Y la adolescente que recién hablaba, mañana se tiene que hacer el test para saber si se suma a la lista y de esta forma totalizar de esas 18 personas los contagios. O sea, ella cuando se subió al avión le había dado negativo allá, pero ahora tiene síntomas y necesita hacerse un hisopado acá. La pregunta es obligada, ¿no? ¿De qué manera, si había tanta burbuja, de qué manera llegaron a contagiarse, Marían? Es que es lo que decía Cristina. Vos sabés que esta tarde cuando hacíamos la entrevista con la adolescente pensaba en el efecto dominó. Se contagia uno y parece que empiezan a caer uno atrás del otro. Y no solamente el grupo de este adolescente, sino también los otros colegios, porque también hubo contagios de coronavirus. Si le parece, vamos a hablar de la famosa burbuja. ¿Dónde comienza? ¿Qué ocurre una vez que llegan a San Carlos de Bariloche? En las excursiones, en el hotel. Y la gran pregunta, ¿en los boliches? ¿Se respetan esos protocolos? ¿Se pueden respetar? Escúchenla. ¿Cómo estaba conformada la burbuja de tu grupo? Éramos tres colegios, el mío y dos más. En total éramos aproximadamente 50 personas. ¿Y esas 50 personas cómo se desplazaban? Siempre juntos, en burbuja. Nunca nos chocábamos con otras burbujas del mismo hotel o de hoteles diferentes. Siempre, si íbamos al boliche, teníamos un piso especial para nuestra burbuja. ¿En el hotel todo el tiempo usaban el barbijo? Todo el tiempo, siempre barbijo. Fueron súper estrictos con eso. De hecho, cuando llegamos al hotel, el primer día nos dijeron, a quien encontremos sin barbijo en las áreas comunes del hotel, o en algún momento en el que se le pida, por favor, que se lo ponga, se le va a sacar la pulsera y no va a poder ir al boliche de acá, que termina el día. Sin barbijo, solamente a la hora de comer en la misma mesa y en la habitación. Era un poco la única manera de controlarlo. Bariloche es una movida bastante importante. Los chicos van con ganas de joder y de tomar y de estar de fiesta, pero hay un momento en el que hay que tener cuidado y ser consciente de la situación social, digamos. ¿En el boliche? ¿Que entraban y bailaban con el barbijo puesto? ¿Hay distanciamiento social? Al boliche pasaba lo mismo que con el hotel. Para entrar te tomaban la fiebre y te ponían alcohol en gel, y adentro, ya cuando estabas en la pista de baile y estabas con tu burbuja, te podías sacar el barbijo, pero cuando te ibas a la barra o al baño, siempre con barbijo. Siempre que tenías contacto con alguien que no fuera de la burbuja, siempre barbijo. ¿Y vos notabas responsabilidad del resto de los adolescentes, de los estudiantes, en cumplir esos protocolos? Sé que hay muchos que sí sintieron síntomas antes de venirse a Capital, pero son síntomas súper confundibles. Por ejemplo, el cansancio físico. Vos nunca, en primera instancia no te pones a pensar, ay, debe ser el COVID. Vos pensás, uy, estoy mal noche, llevo cuatro días saliendo de noche, duermo dos horas por día. Decís, es normal, dolor de cabeza. Si estamos todo el día con música, es normal. Pero ya cuando venís a Capital y te tenés que hacer un distopado, caes en la realidad. En el hotel teníamos un médico que estaba casi toda hora del día. O sea, mientras estaban en el hotel, estaban cuidados por un médico ante el mínimo síntoma que presentan. ¿Y en algún momento alguien manifestó fiebre o algún síntoma propio del COVID y se anunció como que efectivamente estaba contagiado mientras ustedes estaban en el hotel? Sí, una compañera mía presentó síntomas y a la noche antes de ir al boliche fue al doctor y le contó lo que le pasaba. Creo que tenía tos y eso. Le tomaron la fiebre. Tenía fiebre. Así que en ese momento se la aisló en una habitación aparte. Se le dijo que se le iba a hisopar el día siguiente. Y al resto de la habitación, digamos, se nos aisló en nuestra habitación original. Eran cuatro en una habitación y una en una. Básicamente nos quedamos aisladas como durante dos o tres días, creo. Y al tiempo se nos fue aislando por separado, digamos. A las que presentaban síntomas puntuales como falta de gusto o de olfato se la aislaba en la habitación con la chica que estaba por dar positivo porque luego dio positivo. Y al resto se la dejaba en la habitación original. Una más presentó síntomas al siguiente día, un día antes de volvernos a Capital. Sube con ellas, quedamos dos en la habitación. Nos hisopan esa misma noche antes de volver a Capital para ver si podíamos volver o teníamos que quedarnos aisladas. Una, mi compañera, da positivo y yo di negativo. Y yo pude volver a Capital. La verdad que parecía, Marian, salvo lo que pasa dentro de un boliche. El plan estaba bien. Lo que pasa es que cuando entra una burbuja, uno cae. Dentro de esa burbuja, en el momento que comes y demás, seguramente contagias a un compañero. Y ahí es lo que dijiste vos. Efecto dominó. Ahora, estos son los chicos que esperaron un año para hacer su viaje de egresados, pero solo pueden ir si hay algo firmado por los papás, Marian. Claro, imaginate, en el caso de esta adolescente, como muchas de sus compañeras de habitación con la que tuvo que estar aislada, te dicen, el viaje de egresado va a durar ocho días. Vas con toda la ilusión y quedás aislada el cuarto día y los cuatro restantes te tenés que quedar encerrada. Fíjense la angustia que vio ella en la habitación y a la hora de contactarse también con la mamá, muy preocupada aquí en Buenos Aires. Y vos como mamá, cuando escuchaste esa noticia, cuando te enteraste, ¿qué reacción tuviste? Yo como mamá me asusté un poco. Me podrás decir, ¿y por qué la mandaste, no? Que debe ser la pregunta de muchos. Decidimos, yo creo que por una cuestión de que no teníamos la magnitud de que iba a pasar esto de tanta explosión de contagios ahora. ¿Y te arrepentís de que hayan viajado los chicos? No. No me arrepiento porque era un sueño que venía desde el año pasado y se había postergado. Y no me arrepiento porque todo lo que pudieron disfrutar, lo disfrutaron, la pasaron bien, estuvieron muy bien cuidados y eso fue lo más importante. Bueno, del no me arrepiento de esta mamá que lo argumenta y asumieron el riesgo, que acá hay otra cuestión, asumieron el riesgo de ir y que les pasara esto. Fíjate porque ahora vamos a ver los que se acaban de enterar que tenían el viaje preparado y no pueden viajar. O sea, los viajan mañana. Accediste, Marian, a un chat de un grupo que viajaba mañana. Fíjate lo que es. Le borramos los nombres. Che, se suspendió. Uy, qué garrón. Ok, igual triste para los chicos. Qué pena. Re, por, dice alguien que lee arriba. Che, se suspendió. ¿Qué argumentaron? ¿Qué argumentaron? Estaban viendo en vivo, ¿sí? Están corregidos los horarios. A ver cómo sigue el chat. Dice, sale hoy a la cero el gobierno suspendió. El gobierno suspendió todos los viajes de egresado. ¿Y qué hacemos? Fica caritas tristes. O esperamos, pedimos que nos devuelvan eso para que lo vea cada uno con la empresa. Claro, porque podés pedir que la empresa te devuelva el dinero. Reprogramar, no. No me acuerdo si se podía. Sí, sí, podemos esperar a que se levante de nuevo esto. No sé, dice. Ojalá, si no, charlarlo de la, no sé qué dice. Evolución. La de la devolución. Qué tristeza, mucha. Dice alguien más. Tira un audio. Era de esperar. Está todo explotado de casos. Llanto. Ya reprogramarla, dice. Lo que vote la mayoría. Bueno, yo en este momento también, para que para los chicos la tristeza no sea tan grande. Claro, porque insistimos, uno debe seguir viviendo. Y en el caso de los chicos, los adultos a veces tenemos un montón de otras prioridades o situaciones. El laburo. No. El trabajo. Para este chat, mirá cómo se llama. Séptimo A, viaje de egresado. Pobre. Pero para los chicos esto era todo, Mariano. Lo esperaban desde hace un año. Una ilusión pospuesta otra vez. Gracias, Mariano.